¿Qué es lo que queremos? Mañana una jueza va a decidir si el edificio se tira o no se tira. ¡No se tira! Vamos a descansar un poquito y mañana atentos al maldito teléfono, atentos al maldito internet, atentos a los anuncios. Porque si quieren tirarlo, este barrio y todas sus fuerzas y todas sus amigas y todos sus amigos, tenemos que impedirlo. ¡Cucuchatí, el día pasajeo! ¡Cucuchatí, el día pasajeo! ¡Cucuchatí, el día pasajeo!